Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Muy buenos días oyentes de la Radio Nacional de Colombia Hoy en Voces del Senado amanecimos románticos Al fondo la canción Ellos Dicen que Son Amigos del cantautor venezolano Víctor Escalona Algo muy importante de destacar de este cantautor es que no hace giras, no hace conciertos y su música se ha hecho viral por las redes sociales Aquí está este fragmento de Ellos Dicen que Son Amigos de Víctor Escalona en Voces del Senado Y amanecimos románticos, Claudia y oyentes porque estamos en el segundo día del mes más bonito para los enamorados, septiembre Este mes sale también un poco costoso porque muchos no escatiman en detalles para expresar su amor y los comerciantes hacen su agosto dicho a lo muy colombiano con esta canción que además nos eriza y nos llena de mucho amor en este sábado en Voces del Senado Hoy un día muy romántico ya que iniciamos este mes que es muy significativo en este 2017 el mes del amor y la amistad aquí en Voces del Senado y quiero también enviar y expresar un saludo de amistad a mi compañera Claudia Fino quien está aquí en cabina para también impregnarla de este romanticismo de esta mañana Claudia, muy buenos días Fernando, buenos días Cada día nos debemos impregnar más de este romanticismo De este modo nos permitimos ver la vida de una manera más alegre y eso necesitamos los habitantes de este lugar del mundo que conocemos como nuestra bella Colombia Así que con mucho gusto me dejo impregnar Un besito de amistad para ti y también para todos los oyentes y todas las damas que a esta hora están en sintonía de Voces del Senado Que bien Claudia, esa es la actitud que debemos de transmitir todos aquellos que estamos y que elaboramos en el campo del periodismo Hay que impregnar mucho amor y mucha amistad Ellos dicen ser amigos de verdad Ella dice y él dice ser amigos de verdad Voces del Senado Y de esta forma tan romántica entramos en materia Amables oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia A partir de este momento se abren los micrófonos del programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Hoy es sábado 2 de septiembre Un poquito románticos el día de hoy Y los periodistas de la Oficina de Prensa Les contaremos las noticias que se desarrollaron esta semana en el Legislativo Soy Fernando López En cabina me acompaña Claudia Fino Periodista de la Oficina de Prensa Buenos días Claudia Fernando, muy buenos días de nuevo Y muy buenos días a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Que madrugan cada sábado y domingo A partir de las 7 y 30 de la mañana En las 51 frecuencias a nivel nacional Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter e Instagram Somos arroba senadogopco Y a descargar la aplicación Mi Senado En su dispositivo móvil Allí pueden ser veedores de la labor legislativa Que cumplen los congresistas Así es Claudia Esta es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado Al igual que este programa Y por eso extendemos nuestro agradecimiento Al presidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabria Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rain En la dirección Carolina Hernández En la producción Jorge Gutiérrez En la coordinación Maritza Pardo Y apoyo periodístico de Valentina Garzón Y bienvenidos Estos son nuestros titulares En esta edición de Voces del Senado José Fernando Reyes Cuartas Fue elegido como magistrado De la Corte Constitucional En reemplazo de Jorge Iván Palacio Palacio Precandidatos para la presidencia Por recolección de firmas Hacen que el proceso de campaña electoral Empiece antes de lo esperado Reacciones de los senadores al respecto Por su labor desempeñada En el Ministerio de Vivienda Fue condecorada Elsa Noguera de la Espriella La drogadicción es un flagelo Que está atacando el futuro del país Los niños y jóvenes Así lo expresó el senador Mauricio Aguilar Delicada situación de trabajadores Que laboran en dos empresas importantes del país ¿Cuáles son? Siga con nosotros y lo sabrán Pendientes Denuncian que ante protesta pacífica Los habitantes de Guamalmeta Son recibidos por el grupo de antedisturbios del ESMAD Bienvenidos Voces del Senado Iniciamos esta mañana Con las noticias legislativas Más importantes en Voces del Senado Con 49 votos Fue elegido como magistrado De la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas En reemplazo de Jorge Iván Palacio Otro de los cernados Era el jurista Jairo Morales Alzate Quien sacó 40 votos La abogada Judith Bernal De Valdivieso No obtuvo ningún voto Y tres votos nulos Para un total de 92 votos El martes 29 de agosto Fueron escuchados por 15 minutos En una rueda de preguntas De la sociedad civil Y los senadores En temas como el proceso de paz Los candidatos coincidieron En que todo procedimiento Debe ajustarse a la Constitución Frente a la corrupción Y crisis por la que atraviesa La Corte igualmente Coincidieron que se deben Llevar a cabo Las debidas investigaciones Y sancionar ejemplarmente A los involucrados Con el fin De restituir la credibilidad Y confianza De la Alta Corte En su elección El 30 de agosto José Fernando Reyes Expresó que tiene Una hoja de vida intachable Lo que pudo demostrar Frente a algunas acusaciones Que hicieron ciertos medios De comunicación Y que posteriormente Tuvieron que rectificar Como les he dicho Antes a sus compañeros Esto da una infamia Lastimosamente Las campañas políticas Hoy en general Todas estas elecciones Se sirven de lobistas Que lo que hacen Es tratar de desprestigiar Y sembrar dudas Sobre los oponentes Miren De mí Jamás Hablé mal de mi oponente Inclusive porque Escuché voces críticas Sobre sus adhesiones Y jamás lo utilicé Como bandera de campaña Un candidato decente Solo tiene para ofrecerle A sus electores Su hoja de vida Su transparencia Y su dignidad Sobre mí Hay esa serie De críticas Y de vinculaciones Mire Yo creo que tengo Un récord mundial En rectificaciones En menos de 8 días Logré rectificar A Joy Rackerman El Espectador A Noticias Uno Y a La Silla Vacía Lo hice en menos de 8 días Porque fui donde ellos Y les dije Aquí estoy yo Este soy yo Este es el hombre Transparente y decente Que ha desempeñado La función pública Con absoluta decencia Por toda su vida No acepto Esa clase de indicaciones Si usted no tiene Hechos ciertos Sobre mí Además Inclusive Si uno fuera amigo De esos señores Lo que está claro aquí Es que el delito De conocer a otros No existe Repito Lo conozco Porque lo vi Hace mucho tiempo Y de eso Hace 7 años De cuya existencia Y paradero No sé Soy el candidato Del gobierno De la constitución Del partido liberal Del partido De la alianza verde Del polo democrático Que vieron en mí De un candidato Que tenía afinidad Con su forma de pensamiento Al respecto De la elección Del magistrado Reyes El senador Álvaro Uribe Del partido Centro Democrático Indicó que el procedimiento Del gobierno Y de las mayorías Del Congreso No es el adecuado Señalar entre una terna A una determinada persona Aquí está el senador Uribe En voces del Senado Las mayorías del Congreso Lo eligieron En la certeza Que necesitaban Una mayoría En la Corte Constitucional Para aprobar Todo lo que se ha Legislado En favor de la FARC A mí me parece Que hay un prejuzgamiento A mí me parece Que lo que hay ahí Es que el gobierno Y las mayorías Del Congreso Invocando Esa palabra cautivante Que es paz Quieren someter A la Corte A tener que Aprobar Todo lo de la FARC Eso va Afectando La razón de ser De nuestra Corte Constitucional Les repito Muchachos Yo no tengo Objeción Frente al doctor Reyes Nuevo magistrado De la Corte Constitucional Lo que me parece grave Es el empeño Del gobierno De sus mayorías En el Congreso De señalar Entre una terna A una persona Con el argumento De que Necesitan cinco En la Corte Constitucional Dicen que Para salvar la paz Y salvar la paz Como lo entienden El gobierno Y las mayorías Del Congreso Es aprobarle Todo a la FARC Me parece Muy grave Eso es un prejuzgamiento Entonces Interviene El presidente De la República Un ministro El otro Presiona A los congresistas Y logran Estas mayorías Y entonces Va desvirtuando La razón de ser De la independencia Entre las ramas Del poder público Y la razón de ser De la Corte Constitucional Voces del Senado Fernando ¿Cómo le parece La opción Que están tomando Algunos candidatos Al mayor cargo Del Estado colombiano? Es un tema Muy polémico Que se ha tratado Durante toda esta semana Además Por mi parte No estoy Totalmente de acuerdo Porque se pierde La legitimidad De los partidos políticos En mi punto de vista ¿Usted Claudia? Creo que estoy Totalmente de acuerdo Contigo Eso de que estén Recogiendo firmas No sabe uno Si le firmó A dos O a tres Y creo que si Pierden legitimidad De los partidos Deberían fortalecerse En lugar de estar Diluyendo Como actualmente Muchos oyentes A esta hora Están también Discutiendo Sobre qué les parece La recolección De firmas Que muchos candidatos Han tenido como opción Para llegar A la precandidatura De la presidencia De nuestro país Voces del Senado Hizo un ejercicio Muy importante Valentina Garzón Habló con varios senadores Y nos presenta El siguiente informe Donde ellos Dan su punto de vista Sobre este fenómeno Político que está Aconteciendo en nuestro país Escuchemos El proceso electoral Para la presidencia De la república Del próximo año Está empezando Antes de lo previsto Y es que la lista De precandidatos Que se van a postular Por firmas Ya cuenta con 27 personas Dentro de los cuales Está el ex viceministro De defensa Juan Carlos Pinzón Y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras Al respecto Del senador Del partido de la U Armando Benedetti Tildó de vagabundería Total Lanzarse como candidato De presidencia Por firmas Además Afirmó Que los precandidatos Que utilicen las firmas Quieren lucrarse Haciendo campañas Antes de lo permitido Para los partidos Candidato a la presidencia De la república Que se vaya por firmas Se quiere lucrar De dos formas La primera Es que al empezar A recoger firmas De alguna u otra forma Está haciendo campaña Gastando recursos Dentro de la época En la cual No se puede hacer campaña Ni se puede gastar recursos La otra forma De lucrarse Es que cuando Ese candidato Por firmas Lo apoye O le dé El aval Otro partido Como sucederá Con Vargas Lleras Tendrá doble financiación Por haberse inscrito Por firmas Y los partidos Que le den El aval Luego aquí Lo que quieren Es torcer Realmente La ley Para lucrarse En votos En imagen Y en plata Es una vagabundería Total Por su parte El senador Juan Manuel Galán Fue claro al decir Que creen los partidos Políticos Y que estos Corren con algunas Desventajas Al permitir Que los candidatos Que recolecten firmas Tengan la posibilidad De empezar a hacer campaña Mucho antes que ellos Asimismo Pidió que se tuviera en cuenta Esos privilegios Con los que cuentan Los candidatos Por firmas Para el debate Sobre la presentación Ya que no se están aclarando Las normas del juego Los partidos políticos Son instituciones Fundamentales En la democracia Sin partidos políticos La democracia No se puede organizar Y yo estoy Dentro de un partido político Del cual me siento Orgulloso Por las causas Que defiende Y aspiro a hacer política Y seguir haciendo política Dentro del partido liberal Creo que Hoy en día Se está buscando Disfrazar Ante los ciudadanos Engañar a los ciudadanos Inscribiéndose Por firmas Y por movimientos De ciudadanos Cuando hay personas Que han militado Toda la vida En partidos políticos Que han estado En partidos políticos Y que ahora Quieren presentarse De otra manera Con otra fachada Con otra cara Al ciudadano Yo no creo En los trucos Ni creo En los engaños Porque además Presentarse por firmas Genera unas desventajas A quienes estamos Presentándonos Por los partidos Pueden hacer campaña Más larga Pueden adquirir financiación Con más tiempo Mayor financiación Entonces eso Genera unas desventajas Que yo creo que Tienen que ser tenidas En cuenta En el debate Sobre la presentación De estos candidatos Por firmas A unas candidaturas Presidenciales El senador Roy Barreras Aseguró que Las candidaturas Por firmas Se han vuelto Una burla Y que es una trampa Para la democracia Mandando además Señales Como la inexistencia De instituciones Me parece que eso De avergonzarse De los partidos De los que se han sido Miembros Es hacerle una trampa A la democracia Y manda una señal Que no es buena Y es que Los caudillos Los mesías Los personalismos Son los que preponderan Y eso Manda La señal A la democracia De que no hay instituciones Sino caudillos Eso termina En regímenes autoritarios 27 candidatos Por firmas Eso no es serio Además porque Los ciudadanos Pueden firmar En todas las planillas De manera que Eso se volvió Prácticamente una burla Por su parte La senadora Y también precandidata Paloma Valencia La recolección de firmas Para aspirar a la presidencia Demuestra la grave crisis Por la que atraviesan Los partidos políticos Eso muestra La enorme crisis De los partidos Muestra que la gente No confía en los partidos Excepción hecha Del Centro Democrático Que está llevando Un proceso institucional Con precandidatos jóvenes Y dentro del partido Hay una idea De todos los demás políticos De apartarse De las organizaciones políticas Porque las usan Para el clientelismo Para la corrupción Para apalancar elecciones Y después pretenden Hacerse pasar Como que todo lo que hicieron Desde sus partidos No les corresponde Ni les debe pasar factura Voces del Senado Y es el momento De más noticias legislativas En Voces del Senado Contándoles que Por la labor Que ha desempeñado En el sector público Fue condecorada La ex ministra de vivienda Elsa Noguera Con la orden Del Congreso de Colombia En el grado De Gran Cruz Con placa de oro Al momento De imponer la distinción El presidente del Congreso Efraín Cepeda Manifestó que Este era un merecido Homenaje A una mujer Que se ha desempeñado Con honor En los cargos Que ha ocupado Escuchemos Al presidente del Congreso Al senador Efraín Cepeda Para hablar De Elsa Noguera No hay que preparar nada Y por eso estoy De pie en este atril Con el orgullo Con el orgullo Caribe Con el orgullo De Barranquillero Atlantisense De condecorar En uno de los Primeros actos Como presidente Del Congreso De la República A una mujer Que lo ha dado todo Por el desarrollo De su ciudad De Barranquilla De su departamento Y por el país La conocimos Batallando mucho En la Secretaría De Hacienda Conocimos Como ella Imprimió allí Su sello Y contribuyó A ese rescate Administrativo De la Alcaldía De Barranquilla Eran aquellas épocas Donde había llegado A la Alcaldía Alejandro Char Y la ciudad Se encontraba En ley 550 Con unos profundos Pasivos Y Alejandro Char Con la Secretaría De Hacienda De ese momento Elsa Noguera Lograron esa Transformación Financiera Y Barranquilla Comenzó a emerger Como el ave Fénix De entre las cenizas Y constituirse En una ciudad Dinámica De profundo Desarrollo Esa gestión Reconocida Años después Y el pueblo Barranquillero La eligió Como su alcaldesa Que gracias A ese sello De las últimas Administraciones Donde ha participado Elsa Noguera Hoy lo que siento Es el orgullo De decir Esta es una ciudad De Barranquilla Que en menos de 20 años Se transformó Y está en los sitiales De honor Y en el desarrollo Nacional Y por eso Ella fue llamada Prontamente A ser candidata A la vicepresidencia De la república Y posteriormente Ministra De vivienda Ciudad Y territorio Ahí impulsó La vivienda Gratuita Ahí impulsó Programas De agua potable Y saneamiento Básico A lo largo Y ancho Del país Y ahí están Las obras Y ahí están Los agradecimientos De los colombianos Fernando Le cuento Que Elsa Noguera Es orienda De la ciudad De Barranquilla Economista De la universidad Javeriana Con maestría En administración De negocios Y especializada En finanzas De la universidad Del norte De Barranquilla Como ministra Vivienda Donde adelantó El programa Vivienda Gratuita Amplió La cobertura De agua potable Y saneamiento Básico En el país Beneficiando así A la población Colombiana Escuchemos A la ex ministra Yo no tengo Sino palabras De agradecimiento Sentimientos De amistad Por todo el apoyo Que recibí Con entusiasmo Con decisión De parte De este senado De este congreso Ustedes hicieron posible Que a lo largo De estos 15 meses Pudiéramos transformar La vida De 2 millones De colombianos Que recibían Las llaves De su casa O que recibían Ese título De propiedad De vivienda Que venían Esperando Desde hace tanto tiempo O recibieron Por primera vez El servicio De agua potable Les llevó El agua A la casa O también Porque recibieron El servicio Alcantarillado Fue aquí En este senado Donde arrancó Esa transformación De la vivienda En el 2012 Cuando hicieron La nueva ley De vivienda Con el apoyo De ustedes Pudimos Transformar El país Y sobre todo Llevar A la herida Llevar Mucha felicidad A las familias Más vulnerables Se pudieron Entregar 100 mil Viviendas Gratis Y ya estamos En las 30 mil La segunda fase Que se van a entregar A lo largo De este año Y el próximo año Pero también A través del programa De mi casa Ya los subsidios Que se entregaron Tanto a la cuota Inicial Como tasa De interés Y hay veces No alcanzamos A dimensionar 600 mil Familias Han podido Tener Su vivienda Propia Gracias a que Ustedes Le entregaron Al país El marco Legal Pero también Hace poco Adelantaron Además por iniciativa De este congreso Una ley Que facilita La titulación De los predios Familias que llevaban Años Siempre con la incertidumbre No sabían Si los iban a sacar Y ya Gracias a que Ustedes Facilitaron Los trámites Y redujeron De manera considerable Los costos Tanto en materia De registro Como De escrituración Muchas más familias Tendrán su título De propiedad Por su parte Sandra Forero Presidenta de Camacol Expresó que es fácil Hacer la tarea Cuando hay confianza Entre los diferentes Sectores de la sociedad Y eso lo logró La exministra Elsa Noguera Aquí está Sandra Forero Presidenta de Camacol Quien estuvo también invitada En los micrófonos De voces del Senado Creemos que es un homenaje Más que merecido Para una mujer Profesional Infinitamente capaz Que tiene un gran valor Un gran valor Tiene nuestra exministra Y es que Construyó Sobre lo construido Y además Ayudó a crecer Más la vivienda Que pensamos Que más No podía crecer Es un gran homenaje Para una gran persona Una gran profesional Y una gran mujer Ella hablaba En su discurso Que más que construir Casas Se construyó comunidad Totalmente Se construyeron comunidades Se construyó felicidad Y se construyeron hogares De la mano De la empresa privada Fue posible todo esto Pues cuando hay confianza Entre el sector público Y privado Que es lo que ha generado Nuestra ministra Y sus antecesores Es fácil hacer la tarea Voces del Senado El senador Mauricio Aguilar Hizo hincapié En plenaria del Senado Sobre la preocupante Situación de drogadicción Y microtráfico Que se vive actualmente Fenómeno que perjudica El futuro del país Los niños Y los jóvenes Más ampliación Sobre este tema En la voz de Valentina Garzón Con el senador Aguilar El senador Mauricio Aguilar Mediante una constancia A la plenaria Hizo saber Su preocupación Por la drogadicción Como flagelo Que golpea a los niños Y jóvenes Donde el incremento Vive en la historia De cada adicto colombiano Por eso Decidió preguntarle Directamente al gobierno Qué tan eficientes Son las políticas públicas Que se están aplicando Para contrarrestar Este problema Y propuso Un replanteamiento O sustitución Del programa De prevención Del consumo de drogas De la policía nacional DARE Si algo queda claro Es que los jóvenes Son los más vulnerables A las sustancias Psicoactivas De ahí Aquel interrogante Más frecuente Y por el cual Queremos advertir Hoy al gobierno nacional Y a las entidades Y autoridades competentes Sea De qué tan eficientes Son las políticas públicas Que se están aplicando Para contrarrestar Este flagelo Y este problema Hoy en nuestros jóvenes Y en nuestros niños De nuestro país Cuáles son realmente Esos verdaderos resultados Para contrarrestar Esta difícil situación Pero para mí Hoy me parece necesario Un replanteamiento O sustitución Del programa De prevención De consumo de drogas De la policía nacional DARE La iniciativa Que fue implementada Hace 20 años Aunque ha buscado Prevenir el abuso De sustancias psicoactivas En la población escolar No existe una evaluación exhaustiva Del programa Y hasta el momento Se han desarrollado En las escuelas Y en los municipios Pero la falta De articulación Hace que se vea Ineficiente Y eficaz En términos generales Ya que es un problema Que ha ido En constante crecimiento El senador El senador Aguilar ¿Qué impacto Y más daño Le está causando A nuestra sociedad? Voces del Senado Fernando ¿Le suena Avianca Y Ferrocarril del Pacífico? Sí, claro Claudia Son dos empresas Importantes de nuestro país Sobre todo Avianca Que nos lleva Al encuentro Con seres queridos Y por ejemplo Yo Avianca Lo reconozco mucho En Semana Santa Siempre me lleva A mi bella ciudad De Popayán Pues estas son empresas Que tienen mucho prestigio En Colombia Pero que según El senador Alexander López No cumplen Con sus responsabilidades Laborales Con sus empleados Valentina Garzón Nos cuenta más información Adelante Valentina El senador Mauricio Aguilar Mediante una constancia A la plenaria Hizo saber Su preocupación Por la drogadicción Como flagelo Que golpea A los niños y jóvenes Donde el incremento Vive en la historia De cada adicto colombiano Por eso Decidió preguntarle Directamente al gobierno Qué tan eficientes Son las políticas públicas Que se están aplicando Para contrarrestar Este problema Y propuso Un replanteamiento O sustitución Del programa De prevención Del consumo De drogas De la Policía Nacional DARE Si algo queda claro Es que los jóvenes Son los más vulnerables A las sustancias Psicoactivas De ahí A que el interrogante Más frecuente Y por el cual Queremos advertir Hoy al gobierno Nacional Y a las entidades Y autoridades competentes Sea De qué tan eficientes Son las políticas Públicas Que se están aplicando Para contrarrestar Este flagelo Y este problema Hoy en nuestros jóvenes Y en nuestros niños De nuestro país ¿Cuáles son realmente Esos verdaderos resultados Para contrarrestar Esta difícil situación? Pero para mí Hoy me parece necesario Un replanteamiento O sustitución Del programa De prevención De consumo De drogas De la Policía Nacional DARE La iniciativa Que fue implementada Hace 20 años Aunque ha buscado Prevenir el abuso De sustancias Psicoactivas En la población Escolar No existe una Devaluación exhaustiva Del programa Y hasta el momento Se han desarrollado En las escuelas Y en los municipios Pero la falta De articulación Hace que se vea Ineficiente Y eficaz En términos generales Ya que es un problema Que ha ido En constante crecimiento El congresista Remetió con cifras Importantes Sobre el consumo De drogas En los jóvenes Quienes se encuentran Con este escenario En su cotidianidad Situación que perjudica La salud pública Y la seguridad Colombia La drogadicción Ha alcanzado cifras Muy preocupantes Durante los últimos 12 años Se ha pasado De ser un país Productor A un consumidor De drogas El uso De la marihuana De la cocaína Del bazuco Éstasis Y la heroína Incrementó El 3% Entre 2008 Y 2013 En Colombia Se estima Que alrededor De 3 millones De personas Han consumido Drogas ilícitas Alguna vez En su vida La mayoría De estos adictos Están en las universidades Y en las escuelas Lo que es Aún más preocupante Pues hablamos Del futuro De nuestra nación Después de las últimas décadas El consumo De sustancias psicoactivas Se cuadriplicó Mientras en Colombia Se producían 155 mil 558 kilogramos De cocaína En 2011 Pasamos Al 2015 A una cifra Alcanzada A los 253 mil 159 kilogramos Cifras preocupantes Cifras alarmantes En estimulantes De éstasis Se pasó De 26 mil 130 unidades A 121 mil 579 unidades En el mismo periodo Convirtiéndose En un problema De salud pública Para nuestro país El senador Aguilar Invitó a los colombianos A no permitir Que los niños Y jóvenes Sigan siendo víctimas De esta difícil situación E hizo un llamado A la Policía Nacional Al Ministerio Interior Y al ICBF Para prestar atención A esta problemática Y así salvaguardar La seguridad De los niños En contra de la drogadicción Y el microtráfico Salvaguardemos La seguridad Y el bienestar De la juventud Colombiana De nuestros niños Que hoy Están no solo Siendo expuestos O vulnerables A uno de los flagelos Que más impacto Y más daño Le está causando A nuestra sociedad No permitamos Que nuestros niños Sea más víctimas De esta sociedad Que hoy Estos niños Sea más víctimas De la falta de políticas Que las que son hoy Que están consumiendo Hoy a estos flagelos Y sobre todo Que no hayan Verdaderos controles efectivos A una difícil situación Que se vive En los barrios En las calles En las instituciones educativas Pero sobre todo Hoy nuestros jóvenes Víctimas De uno de los flagelos Que más atemoriza A nuestro país Voces del Senado Y continuamos girando En este mundo legislativo En Voces del Senado Muchas gracias a todos ustedes Por estar en sintonía Quiero saludar también A la gente que está En los diferentes municipios De todo nuestro país A lo largo y ancho Del territorio colombiano Están escuchando Sintonizados Con Voces del Senado En más noticias El senador Del Polo Democrático Alternativo Jesús Alberto Castilla Fue el portavoz De la problemática Que están viviendo Los campesinos De Guamalmeta Ante la plenaria Del Senado En este departamento Se está presentando Una grave situación Socioambiental Entre la empresa Ecopetrol Y los campesinos De esta región Volvemos contigo Valentina Con toda la información De esta problemática El senador Jesús Castilla Dejó una constancia En plenaria Donde afirma Que la comunidad Campesina De la vereda Pío 12 Y Orotoy Del municipio De Guamal En el departamento Del Meta Inició una huelga De hambre Por el incumplimiento De Ecopetrol Y sus empresas Aliadas A los requerimientos De la licencia Ambiental 331 del 2012 Y la resolución 466 del mismo año Con la construcción Del Pozo Exploratorio Trogón Teniendo en cuenta Que la comunidad Nunca fue consultada E informada Del plan de manejo Ambiental Para dar vía libre A la explotación De hidrocarburos En esa zona La licencia La licencia Ha sido rechazada Por desconocer La realidad De la vereda Y los impactos Que tendría Ese pozo petrolero En el hábitat De los campesinos Varias mujeres Se encadenaron Al predio Voces del Senado Fernando Espero que muchos oyentes Se impregnen Del romanticismo Que te tiene Inundado a ti El día de hoy Sí Claudia Porque definitivamente El amor Es una de las herramientas Para dejar Un mundo mejor Para nuestros hijos Y para todos Los jóvenes Que a esta hora Están sintonizados Con Voces del Senado Y así amables oyentes Concluimos la misión Del día de hoy Y los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gob.co Y explorar Todas las noticias Que acontecen En el Senado De la República Asimismo Esperamos que no se pierdan El noticiero del Senado En el canal Caracol Todos los jueves A las 7.05 de la noche Y seguirnos a través De las diferentes redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Gov.co Utilizando el numeral Voces del Senado Si se perdió Alguna parte De nuestro programa Recuerde que podrá Encontrarlo nuevamente En los canales de YouTube Senado Colombia Y Voces del Senado También pueden escribirnos Al correo Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov.co Les deseamos Un feliz sábado Y los esperamos mañana A partir de las 7.30 de la mañana Con toda la información legislativa Del Senado de la República Los invitamos a seguir En la sintonía De la Radio Nacional de Colombia Con el programa Las Mañanas del Ayer Con toda la música De antaño Latinoamericana Un besito Para todas las mujeres Y un apretón De manos Muy fuerte Para todos los caballeros Que a esta hora Están en sintonía De Voces del Senado Hasta pronto Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República 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 De la República